Y prácticamente cada semana se componen, porque nos arreglan bien, pues. Vienen, ponen así provisorios y echan sobre esa tierra y piedra, y en un ratito se rompe todo y dorar, porque traen así en camioneta, así nomás traen un poquitito los materiales y nos hacen en forma. Este hace cinco días que arreglaron y recaparon así y ahora ya llevo todo, y este se va rompiendo así, después ya tiene consecuencias y esa parte también ya se va otra vez para hacer un despelote.